Barba corta, la barba más de moda en 2019. Los ingleses lo llaman Stable Bird, rastro de barba para nosotros. En las redes sociales, pasarelas y escenarios ya han empezado su reconquista y es que esta barba de tres días, que da un aspecto desaliñado, se confirma como la barba de 2019. Se la hemos visto a Luciano Castro, también a Pablo Alborán, David Vijal, Luciano Pereira, que son hombres demasiado guapos como para no prestarles atención. ¿Cómo se consigue una barba de tres días? No descubrimos el mundo si decimos que hay dos formas para tener la barba corta. La primera es afeitarse con cuidado y esperar 48 o 72 horas a que crezca para que la barba asome sobre nuestro rostro, pero que no cree una capa uniforme. La otra opción es pasar la recortadora entre el 1,5 y el 3 por tu barba tupida, conseguida con años y años de esfuerzo y cuidados. Así dejarás ver tu piel, le vendrá bien y estarás a la moda. Sin lugar a duda, es una de las barbas más cómodas y económicas que existen. Ya no requiere de aceites, de bálsamo, ceras y se mantiene de forma muy sencilla. Cuidado porque este estilo de barba requiere de un look pulcro y cabellos muy bien recortados y prolijos, acompañado de una exquisita fragancia. Este 2019 es el año de los desaliñados estilosos.